Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo En ellas se fundamentan todos los procesos físicos y químicos que ocurren en la naturaleza. Entonces, primero vamos a empezar explicando lo que son las leyes de la termodinámica. Posteriormente vamos a ver algunas de sus aplicaciones. Como objetivos específicos tenemos el entender el origen de las leyes de la termodinámica a través de algunos ejemplos que mencionaremos. Posteriormente vamos a relacionar la termodinámica con los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y posteriormente vamos a aplicar estas leyes de la termodinámica a diferentes procesos y fenómenos que ocurren tanto en la naturaleza como en procesos industriales. La ley cero de la termodinámica está relacionada con el equilibrio de los cuerpos. Para denunciarlo vamos a suponer que tenemos tres cuerpos A, B y C. La termodinámica, la ley cero de la termodinámica nos dice que si dos objetos, dos pares de objetos por separado están en equilibrio térmico entre sí, por ejemplo, el objeto A y el objeto B, el objeto A y el objeto C, entonces B y C están en equilibrio térmico entre sí. Esta ley que habla del equilibrio termodinámico tiene como principal implicación la existencia de una de las propiedades termodinámicas más interesantes de las que tenemos noticia, que es la temperatura. La temperatura es el concepto que está relacionado con el grado de calor que tienen los diferentes objetos. Para medirlo uno usa un termómetro. El termómetro es el aparato que utilizamos para medir la temperatura. Para hacerlo funcionar básicamente lo que hacemos es poner en contacto térmico el termómetro con el sistema al que nos interesa medir su temperatura. El termómetro cuenta con una variable termodinámica que cambia sensiblemente con los cambios de temperatura y bajo una calibración previa entonces es posible utilizar este sistema termodinámico para medir la temperatura. El termómetro básicamente consiste en un sistema muy pequeño comparado con los objetos a los cuales va a tratar de medir la temperatura. Y además la variable termodinámica que cambia debe cambiar drásticamente con los cambios de la temperatura. La existencia de esta propiedad termodinámica tiene que ver con las relaciones que la misma termodinámica nos ayuda a imponer en el sistema. Aquí en esta diapositiva tenemos por ejemplo que entre el sistema 1 y 2 por ejemplo se puede establecer una relación matemática entre el objeto 1 y el objeto 2, también podemos entre el objeto 1 y el objeto 3. Entonces a través de imponer estas restricciones matemáticas nosotros podemos mostrar que existe una propiedad termodinámica que solamente depende de los parámetros de cada uno de los sistemas y esta propiedad termodinámica tiene numéricamente igual el mismo valor cuando los sistemas están en equilibrio termodinámico. Dicho de otra manera, dos o más objetos se encuentran en equilibrio termodinámico siempre y cuando los valores numéricos de su temperatura sean iguales o se puede enunciar de manera inversa. Dos objetos o más que tienen la misma temperatura se encuentran en equilibrio termodinámico. Aunque medir la temperatura es un proceso que parece algo cotidiano ya que en la vida común y corriente nosotros nos encontramos con diferentes circunstancias donde podemos ver la medición de la temperatura por ejemplo cuando vamos al médico o cuando estamos haciendo algún experimento en un laboratorio la medición misma de la temperatura no es un proceso trivial. La termodinámica ha demostrado que el proceso de medir la temperatura implica hacer ciertas suposiciones. Una de las principales suposiciones y que es deseable en todos los termómetros es que la propiedad termométrica sea lineal con la temperatura, es decir, se va a dar una relación de este tipo donde la temperatura es proporcional a la propiedad termométrica siendo las otras propiedades del termómetro constantes. Esta linearidad entre la temperatura y la propiedad termométrica se puede ver en esta gráfica y entonces dado que es un sistema en el cual es lineal y la constante al origen es cero entonces para calibrarlo básicamente necesitamos un solo punto necesitamos saber la temperatura en un solo punto y con eso tendríamos calibrado nuestro sistema. Es común que ese punto de calibración sea el de la temperatura que corresponde al sistema triple hielo, agua y vapor, y vapor de agua. Cuando ellos están coexistiendo hay una temperatura específica en la cual estas tres fases coexisten y esa temperatura se le ha dado arbitrariamente el valor de 273.16 K. Entonces, si nosotros ponemos nuestro termómetro en estas condiciones donde están coexistiendo las tres fases y medimos la propiedad termométrica, tenemos entonces la forma de calibrarlo. Posteriormente, una temperatura diferente puede encontrarse basándonos en la relación lineal. Entonces, lo que podemos concluir de aquí es que diferentes termómetros pueden darnos diferentes temperaturas. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos este proceso y seamos conscientes de esto. Es por eso que a nivel internacional se utilizan diferentes termómetros como estándares y a partir de ellos otros termómetros pueden ser calibrados. Los termómetros que nosotros utilizamos ya están previamente calibrados con otros que ya fueron, que son los estándares. Otra de las cosas que les había comentado es que la ley cero de la termodinámica nos dice que existe una relación termodinámica a la que llamamos temperatura. Esta temperatura tiene la misma calidad, la misma importancia que en otras variables termodinámicas. Por ejemplo, en un sistema que está caracterizado por un volumen y una presión, la temperatura tiene el mismo nivel, es decir, la temperatura se vuelve a sí misma una función de estado. Lo que quiere decir es que a través de la temperatura se establece o podemos decir que existe una ecuación de estado. Una ecuación de estado es una relación que muestra las relaciones matemáticas entre las diferentes variables. La termodinámica no nos dice explícitamente cómo obtener una ecuación de estado. Solamente nos dice que existe una ecuación de estado. Sin embargo, a pesar de que no nos dice explícitamente cómo obtener una ecuación de estado, sí nos señala el camino general para poder obtenerla. En esta diapositiva vemos a grandes rasgos cómo obtener una ecuación de estado. Esta ecuación de estado, que sería, por ejemplo, aquí la temperatura como función de X o de Y, o puede ser X en función de temperatura de Y, etc., comienza con poner explícitamente diferentes diferenciales de las diferentes variables. Por ejemplo, podemos establecer una diferencial de X, una diferencial de una variable Y, o una diferencial de la misma temperatura. Como podemos ver, ahí tenemos un sistema de tres diferenciales, y, pues básicamente, ahí no nos está resolviendo el problema de obtener la ecuación de estado. Sin embargo, ¿qué podemos observar? Podemos observar que estas ecuaciones diferenciales o estos diferenciales están en términos de algunos coeficientes. Estos coeficientes, dependiendo del sistema que el sistema trata, pueden ser medidos en el laboratorio. Podemos obtener, o podemos fijarnos en un par de coeficientes y tratar de medirlos en el laboratorio. La termodinámica, además, nos ayuda a establecer relaciones entre los diferentes coeficientes. Aquí, por ejemplo, tenemos la llamada relación recíproca, y aquí tenemos la relación cíclica. A través de estas relaciones, tomando un par cualquiera de estos coeficientes, podemos obtener el de los otros. Por ejemplo, si tomamos estos dos, podemos obtener los otros coeficientes. Y, a través de un experimento, podríamos obtener explícitamente el valor de esos coeficientes. Y, entonces, establecer explícitamente una ecuación diferencial. Por ejemplo, en el caso de un sistema hidrostático, estos coeficientes, los tenemos aquí, serían beta y kappa. A través de estos coeficientes, podemos escribir los diferenciales. Y, a través de experimentos, podríamos encontrar explícitamente cuánto valen estos diferenciales. Y, en determinados casos, sabemos, o se ha logrado observar, que pueden integrarse explícitamente. Entonces, si nosotros metemos aquí información proveniente de estos experimentos, podemos establecer ecuaciones diferenciales que muy probablemente puedan ser integradas. Ya será de manera explícita, o sea, matemáticamente, o también podría ser de manera numérica. Pero, todo depende del experimento en cuestión. Así, aunque la termodinámica no nos dice explícitamente cómo obtener la ecuación de estado, sí nos establece una metodología general para obtener dicha relación. Cada uno de los coeficientes que vimos en las diferenciales puede dar origen a una ley práctica. Por ejemplo, este coeficiente que tenemos, el delta L sobre L, es igual a alfa, delta de T, es para un sistema elástico. Este sistema elástico, bueno, ese coeficiente es uno que aparece en las diferenciales. Uno lo puede utilizar de esta forma para aplicaciones en ingeniería. Una de las aplicaciones es, por ejemplo, en el diseño y construcción de vías de ferrocarril, en los cuales debemos considerar la dilatación para evitar este tipo de fenómenos como los que tenemos acá. La primera ley de la termodinámica está basada en el principio de la conservación de la energía. En esta ley se tratan los diferentes cambios de energía de una forma a otra. Aquí en la diapositiva, por ejemplo, tenemos la transformación de la energía química contenida en la pólvora. Esa energía química se transforma en energía cinética de la bala que sale directamente del cañón. Esta bala, cuando sale, lleva una cierta velocidad, es decir, una energía cinética. Esta energía cinética, al ir ascendiendo, no se va a perder, sino que se va a transformar en energía potencial gravitacional. Cuando llega al punto máximo, la bala lleva energía cinética y tiene una energía potencial gravitacional asociada. Posteriormente, cuando va de regreso, la energía potencial gravitacional se vuelve a transformar nuevamente en energía cinética, de tal forma que cuando choca nuevamente en el suelo, lleva la misma energía cinética que llevaba al comienzo. Pero una vez que choca, ¿qué pasa con esa energía? La energía no se pierde, simplemente se está transformando en otra forma de energía. Cuando la bala echarle contra el piso, la energía cinética se transforma en calor, y este calor también es una forma de energía, aunque es una forma de energía que tiene diferentes cualidades que las que teníamos al comienzo. Entonces, básicamente, este proceso nos muestra que hay una transformación continua de una forma de energía a otra. Aquí empezó el proceso con una energía química y terminó con una energía en forma de calor. Aquí tenemos otras transformaciones de energía. Por ejemplo, tenemos electricidad que hace que los electrones recorran la diferente trayectoria eléctrica, se calienta el filamento, esa energía se transforma parte en calor y parte en luz. Es decir, tampoco se pierde, solamente se transforma de una forma a otra. El aire está asociado con cierta energía cinética. Al llegar a las aspas de un aerogenerador, esa energía se transforma en energía mecánica, la cual posteriormente se transforma en energía eléctrica. Nuevamente vemos un proceso donde se transforma la energía. Ahora bien, las diferentes formas de energía o diferentes transformaciones de energía implican energía en dos formas. Una de ellas es el trabajo mecánico, como lo conocemos, que nosotros podemos establecer diferentes formas de trabajo mecánico generalizado. y otra forma de calor que muchas veces no se puede reconocer de manera inmediata y que no lo podemos poner explícitamente en términos de variables, a esa forma de energía o esa transferencia de energía en esa forma, que no se puede poner explícitamente en forma de trabajo, le vamos a llamar calor. Entonces, los diferentes cambios de energía que sufre un sistema se deben a los intercambios de energía en forma de calor y a los intercambios de energía que tienen que ver con el trabajo mecánico. A través de estas relaciones, nosotros podemos introducir a la vez algunas otras mediciones que podemos hacer en el laboratorio. Por ejemplo, podemos, en el laboratorio, podemos saber cuánta energía en forma de calor es necesaria para incrementar la temperatura en un delta de T y estas lo llamamos, estas cantidades lo llamamos capacidades caloríficas. Las capacidades caloríficas tienen que ser manteniendo una de las variables o varias variables constantes, nada más variamos una de ellas para que tengan utilidad. Entonces, en términos de estas capacidades caloríficas, nosotros podemos reescribir la ley de la conservación de la energía para finalmente poner expresiones de los cambios del calor en términos de capacidades caloríficas y en términos de los parámetros que previamente habíamos visto. Y expresado de esta forma, la ley cero de la termodinámica nos permite algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, ¿cómo están relacionadas las cantidades termodinámicas cuando no hay flujo expreso de calor? Aquí tenemos la relación matemática explícita y integrando esta ecuación, conociendo previamente a través de experimentos estos coeficientes, podemos encontrar cómo están relacionados matemáticamente los diferentes parámetros. Por ejemplo, cuando no permitimos que haya un intercambio expreso de calor entre el sistema y sus alrededores. También, esta misma ley, esta primera ley de la termodinámica, nos puede permitir encontrar cuál es la eficiencia máxima de una máquina térmica que está trabajando entre dos fuentes térmicas a diferentes temperaturas y matemáticamente podemos encontrar la eficiencia máxima. Es decir, utilizando las relaciones de la termodinámica, podemos acercarnos a cotas máximas de la eficiencia en cualquier máquina. En este caso, es una máquina ideal, una máquina de carnaval, pero a veces su importancia radica en que pone una cota máxima a la eficiencia que podría alcanzar cualquier máquina real. Una de las aplicaciones que fue muy importante en su época, de la primera ley de la termodinámica, de la cual nos está diciendo que solamente la energía se transforma, pues es el hecho de descartar máquinas de movimiento perpetuo. Aquí en la diapositiva tenemos una máquina que fue diseñada y construida por Johann Bessler, un inventor alemán, el cual propuso que esta máquina puede moverse de manera indefinida y estar produciendo trabajo. En su época, dado que no se conocieron las leyes de la termodinámica, pudo empeñar a mucha gente con este concepto de la máquina de movimiento perpetuo, porque si nos ponemos a considerar como, según la propuesta de este movimiento, bueno, ponían movimiento a la máquina y esta máquina a la vez le podía estar sacando trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, era un dispositivo que estaba creando energía de la nada. Si nosotros entendemos las leyes de la termodinámica, nos podemos dar cuenta que este tipo de máquinas no pueden existir. Incluso actualmente en Internet podemos encontrar diferentes propuestas de máquinas de movimiento perpetuo. Y aquí es donde es importante conocer las leyes de la termodinámica, porque nosotros podemos simplemente, dadas las limitaciones del aparato, nosotros podemos decidir si es plausible o no. La segunda ley de la termodinámica es también una ley bastante interesante, ya que está relacionada directamente con cómo evolucionan los procesos y fenómenos físicos en la naturaleza. En otras palabras, nos da una idea de por qué y cómo y en qué dirección proceden los procesos físicos y químicos en la naturaleza. La segunda ley de la termodinámica empieza con una proposición cualitativa. De hecho, existen dos de ellas que son de las más reconocidas. La primera, Kelvin nos dice que no existe una transformación termodinámica cuyo único efecto sea extraer calor de una fuente dada y convertirla enteramente en trabajo. Esto es equivalente a decir que no existe una máquina térmica perfecta, es decir, no hay una máquina que tome calor de una sola fuente y convierta el calor enteramente en trabajo. Existe otra forma de enunciar esta segunda ley. Según Clausius, no existe una transformación termodinámica cuyo único efecto sea extraer una cantidad de calor de una fuente fría y llevarlo a una fuente más caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe el refrigerador perfecto. Entonces, la primera forma de la ley nos dice que no existe el motor perfecto y la segunda, que no existe el refrigerador perfecto. Toda máquina de calor, entonces, como trabaja en la naturaleza, es decir, que está conectada a una fuente térmica de mayor temperatura, toda una parte de calor de esa fuente térmica, parte la transforma en trabajo y parte, la tiene que vertir a una fuente térmica a una temperatura más baja. Y por lo tanto, la eficiencia térmica, que sería el trabajo producido sobre la energía que está tomando de la fuente caliente, sería algo como esto. Lo cual, dado que QC siempre es diferente de cero, por la segunda ley de la termodinámica, entonces nos está diciendo esta expresión, o la segunda ley de la termodinámica, nos está diciendo que la eficiencia en una máquina térmica nunca va a ser uno, que siempre va a ser menor que uno. Y que, mientras más grande sea la diferencia entre las fuentes térmicas, la eficiencia va a ser menor, pero siempre va a estar limitada. Es decir, no podemos obtener algo como esto, calor y convertirlo enteramente en trabajo. Esta eficiencia térmica en términos de calor también es posible mostrar, desde el punto de vista teórico, que se relaciona con las temperaturas. Por lo tanto, este término con este da uno, Tc entre Th es un número menor que uno, entonces todo esto es un número menor que uno. Nos da una cota superior a la eficiencia de una máquina térmica. Ahora, la segunda ley de la termodinámica puede ponerse en términos de una variable matemática a través de diferentes formulaciones. Podemos llegar a la conclusión de que todo lo que acabamos de exponer es equivalente a, o puede expresarse a través de una cantidad termodinámica a la que vamos a llamar entropía. Y entonces, los procesos que ocurren espontáneamente en la naturaleza, puede decirse que ocurren siempre y cuando la entropía del sistema aumente. Todos los procesos físicos que observamos en la naturaleza, siempre podemos verlos desde el punto de vista de la entropía. Y entonces, estos procesos que ocurren en la naturaleza, siempre ocurren de tal forma que esta cantidad a la que llamamos entropía, al menos, o se mantiene o aumenta. No, no, no puede ocurrir de manera contraria. Aquí, por ejemplo, tenemos un cubo de hielo. Si ponemos este cubo de hielo a una temperatura diferente de cero, lo que va a pasar es que se va a divertir. En ese proceso de derretimiento, la entropía se incrementa y entonces aquí tenemos agua a temperatura ambiente. El proceso inverso de que se convierta agua espontáneamente en hielo es de tal forma que la entropía decrece. Y eso, como acabamos de decir, la liceo de la termodinámica, pues impide tal proceso. Por lo tanto, nunca vamos a ver que espontáneamente el agua se transforme en hielo. Entonces, en términos de la entropía, uno puede explicar los procesos o uno puede observar en la naturaleza que siempre ocurre lo siguiente, que los procesos ocurren de una forma de energía que es útil y siempre se transforma a una forma de energía que siempre se está degradando, que siempre hay un desperdicio de energía. Es decir, aquí hay una energía en una forma más limpia y aquí, al final de un proceso, tenemos una forma de energía que es menos usable. Entonces, siempre se tiende a una especie de desorden. Aquí tenemos, en un sistema cerrado, podemos ver que siempre que ocurre una transformación, la energía libre va decrementándose y la energía que ya no puede usarse se va aumentando. ¿Qué forma es esta forma de energía que no es usable? Por ejemplo, el calor. Entonces, como acabamos de ver, la entropía es un concepto que surge del estudio de máquinas térmicas y nos dice cómo ocurren los procesos en la naturaleza. La expresión matemática de la entropía de la entropía, pues muchas veces no nos permite decidir si un proceso físico puede ocurrir o no. A veces es más fácil hacer conclusiones en términos si ponemos la entropía en otros términos. En este sentido, a través de la mecánica estadística, es posible establecer una relación entre la entropía y el orden. En este caso, siempre se ha asociado que la... Por ejemplo, en este sistema. En este sistema tenemos dos especies, dos especies de partículas, las azules y las amarillas. Entonces, cuando ocurre un proceso espontáneo, este proceso espontáneo siempre ocurre de tal forma que el desorden se incrementa. Aquí, por ejemplo, teníamos en una sola mitad las partículas azules y en otra las partículas amarillas. Después del proceso espontáneo que puede ocurrir, entonces tenemos una combinación de las diferentes partículas. Entonces, espontáneamente sí puede ocurrir un cambio que vaya de esta parte donde hay orden a esta donde el sistema está más desordenado. Pero al revés no. Porque esto implicaría una disminución de la entropía. Otra forma, de manera pictórica que se puede ver cómo funciona esto de la entropía es, por ejemplo, este joven que está lanzando ladrillos al azar. Entonces, lo está lanzando hacia un lado y hacia otro. ¿Cuál resultado es más probable que ocurra? ¿Este donde están todos los ladrillos desordenados o este donde los ladrillos están perfectamente ordenados? Es claro que de las observaciones que nosotros podemos hacer en la naturaleza, pues el proceso final más probable es este donde los ladrillos están desordenados. ¿Por qué? Porque este donde están ordenados implicaría una disminución de la entropía. Así, si nosotros entendemos la segunda ley de la termodinámica y si observamos un fenómeno físico podemos entender por qué está ocurriendo en esa dirección. pero más aún si nosotros establecemos o nos dicen de algún fenómeno físico que ocurre en tal o cual dirección uno puede de antemano saber si lo que están diciendo es coherente o no. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor obedece a las leyes de la termodinámica. Así se trata de un niño que está jugando con un balón, de un avión que está surcando los cielos en un viaje internacional. Aquí por ejemplo podemos ver la caída de un cuerpo, la caída libre de un cuerpo. Inicialmente se encuentra a una distancia H respecto del suelo. Estando en esa posición tiene asociada una energía potencial gravitacional. Cuando dejamos caer el objeto esa energía potencial gravitacional se va a transformar en una energía cinética. Cuando esa energía cinética perdón, cuando ese objeto cae al suelo esa energía cinética se va a transformar en calor. En este proceso no podemos ver las leyes de la termodinámica. Antes de iniciar su caída el objeto se encuentra en equilibrio termodinámico con atmósfera. Es decir, ahí estamos observando la ley 0 de la termodinámica. Mientras el objeto está cayendo hay una transformación de la energía. Ahí podemos ver la primera de las leyes de la termodinámica. Una vez que el calor que se ha transformado esa energía en calor podemos ver la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo podemos ver la segunda ley de la termodinámica? La podemos ver en lo siguiente. Espontáneamente nunca vamos a observar que el calor del suelo se convierta, bueno, se dirija hacia este objeto y de manera espontánea brinque hacia una altura h. Entonces, ahí estamos viendo que este proceso ocurrió de tal forma que la eutropía aumentó y nunca en una cosa contraria. Tenemos finalmente nuestras conclusiones. ¿Qué podemos concluir de todos, bueno, después de ver las aplicaciones de la termodinámica y de encontrar o de explicar cuantitivamente en qué consisten estas leyes, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, si observamos en la naturaleza y además de las explicaciones que hemos dado, nos podemos dar cuenta que las leyes de la termodinámica gobiernan todo proceso que ocurre en la naturaleza, queramos o no queramos. Entonces, las leyes de la termodinámica gobiernan los procesos de la naturaleza. La ley cero de la termodinámica implica la existencia de la temperatura y con ello la existencia de una ecuación de estado, de una relación matemática entre los diferentes parámetros termodinámicos. La primera ley de la termodinámica implica la existencia de la energía interna y la energía interna está relacionada con la conservación de la energía, implica la definición del calor como una forma de energía. La segunda ley de la termodinámica implica la existencia de la entropía y la entropía define la dirección de los procesos espontáneos. Bueno, estas serían básicamente nuestras conclusiones. Muchas gracias por su atención. Los espero en una próxima ocasión.